Música O pollo y tomate lo presenta para todos ustedes Música Bueno listo todo preparado muchacho Música 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 ¡Todo listo muchachos! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Marica, fuerte, fuerte! ¡Aquí está la bendita y el hecho! ¡La bendita y la concha de la vida! ¡Abrellito se demóngase el compor del tramo que nunca sacaba por la parte tercera! ¡El Abrellito se demóngase! ¡Vancha, pancha, pancha! Asegurando la nación, se aseguraron todos los canales, abenito el final del poder, abenito la estación, listo para ser el gran marrón, listo vamos a ver la selección. Asegurando la nación, abenito el poder bajar, se bajó, se bajó, abenito la estación.